Hola amigos de YouTube, en este video te voy a enseñar cómo descargar e instalar IntelliG IDEA, un IDE muy bueno para poder trabajar y programar con Java, en su versión Community. Vamos a ir paso a paso con el proceso de descarga e instalación, y te invito a que te quedes hasta el final del video para que puedas aprender cómo hacerlo de forma detallada. ¡Empezamos! Aquí en el navegador he buscado directamente IntelliG IDEA, ahí está, y voy a acceder aquí a este resultado para poder descargar el IDE. Aquí en esta página pues tengo aquí el botón muy claro para descarga, vamos a darle clic aquí, y tengo dos versiones que puedo descargar, la versión Ultimate que es de paga, pues tengo aquí un periodo de prueba y después tengo que o bien comprarlo o si no poner una licencia educativa, pero también tengo la versión Community, que es más que suficiente para trabajar con Java, y es la que vamos a estar descargando e instalando hoy. Así que le voy a dar clic aquí en Download para descargar directamente, y se abre aquí la ventana, elijo aquí esta carpeta y le doy clic en Guardar. Esperamos que termine la descarga. Tengo aquí descargado el instalador y te hago recordar que necesitas tener Java instalado, específicamente yo tengo la versión JDK, el Java Development Kit versión 21. Si no sabes cómo hacerlo, pues te recomiendo que veas este video donde te explico detalladamente cómo se hace. Vamos a comprobar igual aquí abriendo un CMD, un símbolo del sistema, vamos a ejecutar Java-version, damos un Enter, y podemos ver que en mi caso tengo Java en su versión 21, el JDK 21. Correctamente instalado, Long Term Super LTS, y está bien. Listo, ahora sí procedemos con la instalación de IntelliJ IDEA, doble clic ahí en el instalador, esperamos que cargue, y vamos con el asistente, siguiente, la carpeta por defecto la dejamos ahí tal cual, siguiente, vamos a elegir aquí crear un acceso directo en el escritorio, también podríamos elegir asociar algunas extensiones de archivos, pero lo voy a dejar así nada más, next, y damos clic en Instalar y esperamos que termine el proceso, bastante sencillo. La instalación ha terminado, simplemente le voy a dar clic aquí en Finish, y vamos al escritorio donde se ha creado un acceso directo, le doy doble clic para poder ejecutarlo, y ahí está iniciando. Aquí tengo que aceptar los términos y condiciones, le doy clic en Continuar, también me pide si es que quiero enviar data de forma anónima, le voy a poner que no quiero, Don't Send, y listo, ya está instalado y se abrió correctamente IntelliJ IDEA, y ya podríamos comenzar a trabajar creando proyectos de Java. Vamos a crear un nuevo proyecto aquí, y podemos ver que en este apartado, donde dice JDK, ha detectado las versiones que tengo. Yo tengo la versión de JDK 8, el 11, el 17 y el 21 también, así que por defecto voy a utilizar el 21. Me lo toma como Oracle OpenJDK, pero no lo tomes mucho en cuenta, es finalmente el JDK oficial, el Java Development Kit. Voy a utilizar esa versión, y vamos a darle aquí un nombre al proyecto, quizá Demo. Voy a elegir esta ruta por defecto que me ha dejado, así que simplemente elijo eso y doy clic en Create. Y listo, se ha creado aquí ya el proyecto. Ya puedo verlo y ejecutarlo también. Vamos a darle una ejecución aquí, con el botón Run arriba, en la parte superior, y puedo ver la salida que se ha ejecutado sin ningún problema. Puedo ver el resultado. Y ya está. De esta manera, amigo o amiga programadora, has aprendido a descargar e instalar IntelliJ IDEA en su versión Community, de una manera muy sencilla. Espero que el video te haya servido. Déjame cualquier idea, comentario o sugerencia en la caja de comentarios, y hazme saber si este contenido te es útil. Sería excelente que me regales un like, que te suscribas activando la campanita, y espero verte en los siguientes videos que vayas subiendo. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal, y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.